Bienvenidos al video tutorial para la creación de una animación de un átomo en 3D Studio Max. Lo primero que vamos a hacer es modelar el núcleo del átomo en rinoceros. Para esto entonces vamos a utilizar las herramientas ya conocidas de sólidos y operaciones con sólidos. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña reconstrucción y tenemos aquí ya la base para lo que vamos a hacer. Vamos a darle varias esferas, vamos a ubicar varias esferas hasta que conformen nuestro núcleo. Bueno, una vez que ya tengamos nuestra esfera principal con las demás esferas puestas sobre ella, vamos a utilizar la herramienta unión boleana. Para de este modo crear un solo objeto del cual posteriormente vamos a exportar. Ya aquí pues observamos es un solo objeto, entonces este objeto que hemos ya creado vamos a exportarlo, exportar selección y vamos a ponerle aquí átomo 2 para este caso. Lo exportamos en formato .3DS y le decimos guardar. Aquí debemos darle la opción de más polígonos, le vamos a aceptar y listo. Ok, vamos a guardar ahora el archivo de Rhino, con nombre de átomo 2, en formato 3DM, o sea de Rhino. Y salimos. Ahora en 3D Studio Max lo que vamos a hacer es traer el archivo por import, vamos a importar el archivo. En este caso el archivo es átomo 2, el que exportamos en formato .3DS. Vamos a decir ok y sí. Y ya pues como vemos está nuestro centro de nuestro átomo ya aquí disponible. De este modo vamos a iniciar con nuestro objeto. Lo primero vamos a decirle agrupar para que el objeto sea un solo grupo. Eso que al llegar puede llegar en varias partes. Como vemos ya es un solo objeto, si queremos le podemos cambiar aquí el color. Ahí ya lo podemos apreciar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra animación para que rote sobre su propio eje, el núcleo del átomo. Para esto vamos a ir primero a la sección Time Configuration. Y allí vamos a seleccionar lo largo o la extensión de la animación y la vamos a dejar en 600 cuadros. Ahí estamos en 600 cuadros, más o menos unos 20 segundos de animación. Posterior a ello vamos a darle la opción Auto Key para que empiece a grabar el movimiento. Ahora, para poder realizar este movimiento de una manera armónica, constante y sin intervalos que se desfacen, vamos a utilizar una opción denominada Motion. Aquí en Motion entonces vamos a observar esta sección que dice Asignar Controlador, Asign Controller. Y allí vamos a encontrar de nuestro objeto las transformaciones. En este caso lo que vamos a utilizar es la de rotación. Bueno, observamos este icono que aparece que es Asignar el controlador. Entonces, en esta ventana que nos aparece, observamos que esté disponible la opción Euler XYZ, que es lo que vamos a hacer, una transformación de rotación en los ejes. Ok. Bueno, una vez que hemos hecho esto, observamos que nos aparece aquí esta sección, que son los parámetros para la rotación. Entonces, lo que debemos hacer es ubicarnos en el fotograma 0 como tal y darle aquí clic en el Key que vamos a crear. Es decir, el Key es el fotograma clave que vamos a crear. Allí ya lo hemos creado. Vamos a decir que está en el tiempo 0, el valor de rotación es 0, es decir, está estático. Ahora vamos a ir al fotograma 100 y en el fotograma 100 le vamos a decir que de nuevo queremos hacer rotación. O podemos inclusive ser un poco más aproximados e ir al fotograma 600 y darle allí la rotación. Aquí cabe aclarar que lo que vamos a hacer es darle toda la rotación, todos los intervalos de rotación. Para esto es necesario hacer una pequeña multiplicación de la cantidad de vueltas que va a dar nuestro núcleo del átomo. Entonces vamos a hacer aquí una cuenta de 360, que son los grados que forman la circunferencia, por la cantidad de vueltas que queremos que dé, digamos que queremos que dé 12 vueltas sobre su eje. Esto nos da 4320, entonces le vamos a decir aquí 4320 que va a ser el valor de rotación. De este modo podemos observar que él va a hacer todas las rotaciones que le dijimos sobre su propio eje. Esto podemos hacerlo en X, en Y o en Z. En este caso quedó en X. También podemos aquí, sin embargo, devolvernos, por ejemplo, borrar este fotograma. Borrar el fotograma 0 y hacer lo siguiente. Para que podamos fijarnos, la rotación va a ser en este caso en el eje Z. Ya que queremos que gire sobre su eje. Si observamos aquí el eje Z aparece de color azul, ese es el que necesitamos, entonces aquí cliqueamos sobre Z. En este momento le vamos a decir que haga una rotación, ahí está 0, 0, no hay problema. Y aquí le vamos a decir que en 600 haya rotado tantas veces como querramos. Entonces, rotación, tiempo 600, valor 4320. Esto va a hacer que la rotación que él va a tomar es ese mismo número, pero sobre su propio eje. Ahí está la rotación que está realizando. Vamos a quitar el auto-key. Bueno, ya tenemos la rotación sobre su propio eje. Ahora, lo que vamos a hacer es crear uno de los electrones que va a girar alrededor. Para ello, entonces vamos a utilizar la herramienta geometría y utilizamos la opción esfera. Aquí podemos definir el número de segmentos, 32 están bien. Entonces vamos aquí a hacer nuestra esferita que va a representar un electrón. Vamos a dejarla más o menos de estas dimensiones. Ahí está. Bueno, vamos a cambiar ese color. Darle un color un poco más llamativo para que podamos identificarlo más fácilmente. Una vez que tengamos este electrón ahí, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, auto-key. Vamos a ir aquí a Motion. Le decimos que queremos generar aquí un controlador de rotación. El controlador de rotación llamado Euler XYZ. Le decimos OK. Y luego entonces vamos a ir a decirle que en el fotograma 0, su rotación va a ser de 0 en Z. Entonces le decimos rotación y ya incluyo allá el K-Frame o fotograma clave. Luego vamos a ir a 600. Y en 600 le vamos a decir que haya rotado rotación, que haya rotado tantas veces como querramos. Entonces 360 multiplicado, en este caso por ejemplo que nada más haga 5 rotaciones, serían 1800 cuadros. De este modo entonces nuestro electrón dará esa cantidad de vueltas. Y ya pues tenemos allí al electrón girando. Como podemos observar ahí en las vistas. Ya él está dando tantas vueltas como se necesite. Ahora lo que vamos a realizar es un ajuste de lo que quedó programado. Entonces vamos a volvernos al fotograma 0 y vamos a observar primero el centro del átomo. Entonces aquí vamos a observar, abrimos el editor de curva. Aquí aparece mini. Tenemos que darle doble clic para que se nos deje ampliar la ventana o movilizar para donde querramos.